En las novelas y cuentos rusos encontraremos términos y conceptos que el lector debe conocer de antemano, con el objeto de que su lectura no tenga mayores contratiempos. Por ejemplo el de los preceptores. En el siglo XIX no existían las escuelas como las conocemos ahora. Si una familia rusa deseaba ofrecer educación a sus hijos, tenía que contratar preceptores. Es decir, maestros particulares que se especializaban en el campo de las ciencias, los idiomas y las artes. A diferencia de la Europa Occidental, en Rusia se manejaba más la figura del preceptor masculino, que la de la institutriz femenina. Estos maestros generalmente eran extranjeros, principalmente franceses. Ahora hablemos sobre los iconos. Cuando en los relatos rusos notamos que se habla de los iconos, se refieren a las representaciones gráficas de Jesús o de los santos. O sea, a las imágenes religiosas. Estos iconos son necesarios al momento de hacer una oración y establecer comunicación con la deidad. Recordemos que la religión cristiana llegó al país, no por mediación de Roma sino por medio de Bizancio. Y esto sucedió cuando ya había ocurrido el cisma entre la iglesia romana y la ortodoxa. Por tanto, los rusos son mayormente ortodoxos, y no comparten creencias que fueron introducidas posteriormente por la iglesia romana. Asimismo el pueblo ruso conserva muchos elementos de paganismo y de animismo oriental. Particularmente notaremos que los personajes de novela pueden sentirse muy apegados a sus imágenes, en un sentido tan fetichista como el que sienten los occidentales por las cruces. Continuando con más términos, en muchos relatos notaremos la presencia de un objeto extraño presente en todos los hogares, el samovar. El samovar es una especie de gran cafetera con mechero que servía para preparar el té y otras bebidas. Culturalmente es un símbolo muy significativo, porque además de proporcionar líquido caliente para soportar las frías temperaturas, ofrecía una especie de estatus y dignidad social. Una familia rusa en apuros económicos podría desprenderse de muchas de sus pertenencias, podría empeñar hasta la estufa si fuera necesario, pero si prescindía del samovar entonces eso significaría que lo había perdido todo. Una gran parte del territorio ruso no es más que un desierto frío al que se le conoce como estepa. Y este ecosistema sólo puede ser explotado durante seis meses del año. El resto del tiempo sólo podrán cosecharse tubérculos como la patata y el betabel. Pues sólo debajo de la tierra podrá generarse el calor necesario para su crecimiento. A los campesinos encargados de hacer producir la tierra en estas condiciones adversas, se les conoce como mugix. Estas personas podían ser además siervos, es decir esclavos, y se les consideraba el eslabón más bajo de la escala social. León Tolstoy, Maxine Gorky, y Anton Chekhov, escribieron excelentes relatos sobre la aristocracia y la burguesía, pero también hicieron lo propio con estos mugix, campesinos olvidados de la mano de Dios. Se denominaba Semsbo, a la forma de gobierno que regulaba a todas las provincias rusas en la segunda mitad del siglo XIX. Cuando vemos que un personaje de novela habla del Semsbo, se refiere a las juntas locales de autogobierno que ejercían un estricto control de la población. Otro aspecto a tomar en cuenta es que la burocracia fue un sector ridículamente agrandado desde mucho antes de la implantación de la Unión Soviética. La necesidad de ofrecer empleo a los millones de habitantes, hizo que mucha gente fuera acomodada en las múltiples dependencias de gobierno, sin importar que su labor y su salario fueran muy insignificantes. De modo que ser funcionario no significaba ninguna garantía para salir de la pobreza. Los escritores que más abundaron en estos temas fueron Anton Chekhov, Iván Goncharov, y Fyodor Dostoyevsky. Ahora incursionemos en el delicado tema de los siervos, la mancha en el alma rusa. Como ya vimos, en Rusia las ideas de igualdad de la ilustración francesa fueron censuradas, por tanto en pleno siglo XIX, al igual que en los Estados Unidos, la esclavitud seguía siendo una práctica legal. Se podía vender, comprar y canjear personas para ser utilizadas como peones. Además, estos sirvientes eran castigados cruelmente si desobedecían las órdenes de sus amos. La palabra que se utilizó para describir a estos infortunados es la de siervo, con S. A diferencia de otros países, los rusos esclavizaban a su propia gente, naturales de su mismo país o raza y color de piel. Por supuesto, las personas más sensatas sentían gran repugnancia de que esas prácticas continuaran siendo aceptadas por la sociedad. El escritor y traductor Sergio Pitol, estudioso de los documentos del periodo, enumera cuatro anécdotas significativas y por demás dramáticas, en torno a la esclavitud y a los escritores rusos. La abuela del escritor Iván Turgenev, de origen aristócrata, era una persona tan ruin, que utilizaba como mascotas a los bebés que eran hijos de los siervos. En una ocasión un bebé lloró amargamente, por el trato desnaturalizado que la señora le daba, y esta contrariada por su llanto, procedió a asfixiarlo con una almohada. Resulta que este tipo de crímenes quedaban impunes, lo que ocasionaba un enorme resentimiento social. Otra anécdota. El joven Fyodor Dostoyevsky, sometido por un grupo de mujiks, observó impotente cómo los siervos linchaban a su padre, en represalia por el castigo desmedido que éste le había propinado a uno de sus esclavos. El castigo más común era el de los azotes a látigo. Se dice que esta experiencia traumática tuvo mucho que ver en el desarrollo de la enfermedad del famoso escritor. La epilepsia. Otro episodio bien conocido tiene que ver con la desordenada juventud del más famoso narrador de Rusia. Una noche de juerga León Tolstoy apostó a varios de sus mejores siervos perdiéndolos para siempre. Tiempo después, un viejo amigo le recordó aquel incidente, y el escritor sintió un gran remordimiento, entrando en una de esas crisis espirituales que le inspiraron tantos y tantos relatos. Anton Chekhov procedía de una familia de siervos. El año en que nació fue precisamente el año en que se abolió la esclavitud. Podría decirse que Chekhov fue el primer hombre libre de su estirpe. Pero esto no significó que no tuviera que luchar para salir de la pobreza. Sin duda este gran maestro del relato corto nos puede ofrecer un punto de vista fidedigno sobre el tema de la esclavitud. Pues su propia familia la vivió en carne propia. Otros términos cuyo conocimiento puede ser útil para el lector. El Úsar era un soldado de caballería. Muchos de los personajes de los relatos rusos pueden ser jóvenes úsares, que lucharon en las guerras napoleónicas o en la guerra de Crimea. Las isbas eran las chozas de madera y arcilla en las que vivían los mújigs, es decir los campesinos. Las dachas en cambio, eran modernas casas de campo pertenecientes a clases sociales pudientes, mismas que eran habitadas solamente en el verano, cuando el clima era mucho más agradable. La moneda rusa era y sigue siendo el rublo, que a su vez se divide en kopecks. Un kopeck, es el equivalente a un centavo. La medida de longitud era el saceno brasa, que equivalía a siete pies, y también la versta, que equivalía a poco más de un kilómetro. Cuando usted encuentre estos términos no tendrá necesidad de consultar el diccionario. Pues bien, con esta tercera entrega terminamos nuestra introducción a la literatura rusa. ¡Felices lecturas! Guión y producción de Guillermo Castro Voces de Miguel Campoviejo y Concepción Castizo Muchas gracias, y hasta el próximo programa.